Difícil analizar, no me gustó el partido, no me gustó. No hicieron el gol como lo habíamos hablado, de un lateral. Uno de los primeros tiros al arco de ellos fue gol. Creo que hasta ese momento no habían casi pasado la mitad de cancha. Y hay una cuestión obviamente también mental, ¿no? Un equipo que viene golpeado y bueno, nada. La verdad no me gustó el equipo. Creo que los otros partidos habíamos estado bien, pero hoy no me gustó. Y no es fácil obviamente reemplazar un jugador como Colidio. Y hoy no se puede reemplazar todavía. Así que hay que llegar al final del torneo, pasar estas instancias de Copa y después veremos obviamente el tema de refuerzo. Se está viendo mientras jugamos.